Si se diera a dar la oportunidad de que el fútbol colombiano abra sus puertas, por lo menos a los jugadores, en agosto, ¿cómo te sentirías tú jugar sin nadie en el estadio? ¿Has pensado eso? Sí, pero bueno, es adaptarse a la situación, como no hemos adaptado a esta nueva vida, es adaptarnos a lo que va a ser el fútbol. Nosotros felices, al menos de mi parte feliz, de volver a empezar a jugar, y si no es con público, bueno, nosotros siempre jugamos para la gente, pero dado el caso, tenemos que meternos en la cabeza y ser conscientes también de que va a haber millones de personas que están atrás de un televisor viendo ese partido sin gente, entonces no es que no se esté viendo por ningún lado, es que van a haber muchos barranquilleros viéndonos a nosotros, muchos de la costa y junioristas. Y ahora que dices muchos barranquilleros, tú has tratado de animar a la gente de Barranquilla a que tome disciplina un poco en esto que estamos viviendo. Tu mensaje fue muy positivo porque tú decías, no nos critiquen tanto, no critiquen tanto al Atlántico, más bien ayúdennos, ¿verdad? He notado que tú has querido de alguna manera incidir. Yo quiero aprovechar que estás con nosotros para que tú le digas a la gente que nos escucha tu manera de pensar, ¿no? Mi manera de pensar es que obviamente se tiene que reactivar la economía, se tiene que, tenemos que trabajar también, pero los que tienen que trabajar, los que tenemos que trabajar, hacerlo con los elementos de bioseguridad, cuidarnos al máximo, ¿para qué? Para no dejar de trabajar. Ahora se va a cerrar nuevamente Barranquilla, ¿por qué? Porque no lo supimos hacer bien. Se nos abrieron las puertas, es como cuando vos le abrís las puertas a tu casa a alguien y entra y se corta mal, no lo invitas más. Así que tienes que cerrársela de vuelta. Bueno, acá es lo mismo, nosotros, el gobierno nos abrió, nos dio la oportunidad nuevamente de reactivar todo y no lo supimos hacer. No tuvimos la capacidad de hacerlo y después cuando hay un toque de queda o un, no sé, o algo que nos dicen en la casa, la ley seca, no lo cumplimos. Entonces, después los perjudicados somos todos, por eso es que nos tenemos que cuidar entre todos y que cada uno tiene que ser líder en su lugar, sea en su casa, sea en su cuadra, sea en su barrio, para así ayudarnos entre todos. Porque si cada uno tira para su lado, cada uno critica lo que ve mal y no trata de ser positivo, en este momento tenemos que ser nosotros positivos, hacer cosas en beneficio de lo demás que nos hagan salir de esta situación o nos hagan crecer. Y por lo general, muchas veces, por la boca no lo hacemos. Lo hacemos teniendo actos positivos. Entonces, bueno, eso es para mí lo importante. Así es. Hola, Sebastián, te habla Mateo Guedos. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay mucho que podemos aprender del fútbol. Por ejemplo, yo me imagino cuando alguien comete un error en un partido, después en el camarino todos no caen encima de ese jugador. Hay que trabajar en conjunto y ser constructivo con las críticas. Explícanos cómo es quizás esa experiencia cuando tú estás en un equipo de fútbol y tú sientes que el equipo técnico, los jugadores que están en la cancha y los jugadores que también están en la banca incluso, todos están alineados, todos están unidos. Porque yo creo que eso es lo que necesita también la ciudad ahora mismo. Lo que debe llevar a un equipo de fútbol, nosotros somos un gran equipo de fútbol hoy en día. Barranquilla, el Atlántico, Barranquilla es un gran equipo, el Atlántico una gran selección. Entonces, entre todos nos tenemos que ayudar. Hay un jugador que está en el sur, otro jugador que está en el norte, otro en el sur, el occidente, otro. Así es. Y así vamos. Si uno falla, el delantero falla, no hace goles, el norte falla, vamos a poner este ejemplo, el norte falla, el perjudicado es todo el equipo, el perjudicado es toda la ciudad. Y por eso es que tenemos que estar todos unidos y todos juntos. Cuando nosotros llaman el camerino y uno se manda un error, lo expulsan por algo que no debió hacer, sí, no le tiramos palo, no nos tiramos arriba a él a darle palo, no. Tratamos de corregirlo, de que él tenga una autocrítica y que no lo vuelva a hacer. Acá pasa lo mismo, nosotros sí nos hemos equivocado, por eso es que yo pedía que no se critique tanto y sí que se ayude. Sí, el error sabemos que lo hemos cometido, por eso estamos en la situación que estamos. Ahora, ¿de qué más? No vuelve a cometerlo. Uno es un estúpido si recae en el error. Entonces, nosotros tenemos que aprender, lo mejor es aprender del error del que está al lado, ¿sí? Después, si yo veo que el que está al lado comete el error, si yo soy inteligente, lo tomo que es una experiencia propia. Exacto. Si no soy inteligente, por lo general aprendo de mi error, pero soy un estúpido si recaigo nuevamente en el error dos veces. Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Sí, ya está, lo hecho, 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 ya está, ya pecho, no se recupera. Ahora tenemos que mirar hacia adelante y levantarnos, ¿sí? Y como los barranquillos son berracos y van para adelante, y por más que sean siempre folclóricos y esa alegría que los caracteriza, ahora es un momento capaz de ponerlo un poquito serio para que nuevamente la alegría y la vida que nos caracteriza acá, la costa, vuelvamos de esa forma más rápido. Si no vamos a pasar así meses, se va a aislar Barranquilla de Colombia, se va a aislar de lo que es capaz la vida, entre comillas, normal, y vamos a estar en esta situación, 15 días bien, 15 días más o menos, 15 días horrible, y así. Sí, no vamos a poder superar, no vamos a poder superar esa etapa si no tomamos decisiones. Es un sacrificio a corto plazo para el bien a largo plazo. Sí, sí, y yo no digo, a ver, lo que pasa es que Colombia tiene, yo creo, uno de los porcentajes más altos en el mundo de trabajos informales. Claro, especialmente aquí. 70%. Sí, un 70 o un 80%. Entonces, obviamente es que es muy complicado, y yo lo entiendo. Por eso, a esas personas que tienen trabajo informal, vamos a ayudarlo, vamos a capacitarlo primero, a educarlo, para que sepan cómo viene a trabajar. Yo creo que hoy en día ya está todo el mundo educado y sabiendo cómo es que se puede trabajar y la medida de bioseguridad. Bueno, ahora hay que emplearla, hay que hacerla. Yo muchas veces, o salgo, no sé, a un supermercado y voy por la calle a dos hablando con el tapabocas abajo del lado, para que tengamos el tapabocas. Si lo tenemos el tapabocas, al menos ponételo bien, no te cuesta nada. Si es un poquito incómodo, bueno, hablá los dos minutos de eso con esa persona, después cuando te vas, compártelo, bajás cuando estás lejos y no vas a perjudicar a nadie ni a ti mismo. Entonces, es tener un poquito de gana, de conciencia y tener también un poco de amor propio y saber las consecuencias, los actos malos nuestros, las consecuencias, puede repercutir en la vida de una persona, por feo que se suene, pues así. Y lo podemos evitar poniéndolo en un tapabocas y teniendo distancia. ¡Gracias!